¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de estos en donde me acompañan toda la semana previa a la carrera, faltan básicamente 10-15 días para correr, así que bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar yendo, viniendo, buscando cosas porque hay preparativos para hacer, se viene la segunda fecha después de lo que fue un muy buen debut, una muy buena primera fecha, así que bueno, acompáñenme a esta fecha que se viene de la Fórmula 4. Hoy tenemos muchas cosas para hacer y bueno, van a ir viendo todo el proceso de la previa de esta fecha 2. ¡Vamos! Muy bien, estamos en Infinity, pero un nuevo Infinity porque hay cosas nuevas, pero ya se los voy a mostrar más adelante. Hoy vinimos por otra cosa, vinimos a buscar el casco. Saben que la primera fecha corrimos con un casco prestado de Pablito Rodríguez, al cual le agradecemos si lo mencionamos en este canal y hoy vinimos a Infinity. Ya habíamos pasado, antes de la primera fecha, a buscar el buzo, las botitas, el casco no, el hands, todo, la remera inifuga, todo, 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 menos el casco que era lo único que nos faltaba y hoy vinimos por el casco, así ya podemos correr la segunda fecha. Faltan, hoy es martes, faltan miércoles, jueves, viernes, ya estamos en la pista. Así que bueno, estamos en el nuevo Infinity, tenemos acá el simulador, después voy a venir un 10 y lo voy a mostrar. Zona nueva, también para los buzos, como siempre, en la característica percha y colgada cada uno. Y acá tengo los cascos en frente mío, así que ahora les voy a mostrar un poquito cuál me voy a estar llevando yo. Así les cuento un poquito qué características tiene, se los muestro más a detalle y demás, así que vengan, acompáñenme. Muy bien, acá estamos en Infinity, en la zona de cascos. Como pueden ver, acá tenemos un Arai totalmente negro, este es un GP7, si no me equivoco. Muy lindo casco, en la versión totalmente negra. Acá tenemos un Bell en el modelo RS7, este es el Bell por excelencia que la mayoría de pilotos elige para correr, para iniciarse, digamos, casco completamente blanco. Y acá tenemos el casco que me voy a estar llevando yo, que es el Bell M8. ¿Cuál es la diferencia entre el Bell M8 y el Bell RS7? Bueno, son varias. A simple vista, lo primero que podemos notar es que en el RS7 la visera es bastante más angosta, fíjense, son más o menos cuatro dedos míos, contra esta visera que es mucho más amplia. ¿Por qué elijo este casco? Bueno, porque tiene una, o sea, dentro del casco la vista es un poco más amplia. A mí en lo personal me gusta más. Hay pilotos que le gusta tener una vista más chica, digamos, con un visor más fino y hay pilotos que preferimos tener una vista más amplia. Esa es una de las razones por las cuales para mí este casco me gusta más. Otra de las razones, bueno, es que este casco es un poco más económico que este casco de acá. Tampoco están tan lejos en precio y tampoco es que sean tan caros. Ya saben que en Infinity los valores están acorde y son sumamente accesibles para todos. Pero el M8 es un poco más barato que el RS7. Después, en cuanto a características generales, son muy parecidos. Son los dos del mismo material. Los interiores son prácticamente iguales. Los dos tienen los clips de Hans. En este caso, bueno, se los puse hace un rato. Acá lo pueden ver. Este es de la marca Hans. Este viene con los clips originales incluidos de Bell. Esa es una de las diferencias que en este casco tenés que comprar los clips aparte y en este casco los clips del Hans ya te vienen incluidos. Este es ignífugo, este es ignífugo, pero con homologación FIA es básicamente lo mismo y no hay muchas más diferencias. Así que este es el elegido y es el casco que vamos a estar usando toda esta temporada y toda mi vida porque no creo que me compre otro. Así que por ahora va a quedar blanco. Seguramente le vamos a poner acá algo de Infinity o algo así. Pero por ahí en un futuro lo podemos llegar a pintar. Vieron que hay diseños de casco y demás. Y bueno, de paso, miren, les muestro las botitas acá todas colocadas. Allá están los guantes. Enfrente tenemos los buzos. Bueno, después un día vamos a venir más tranquilos a Infinity y vamos a hacer un video. Pero el video de hoy es sobre esto. Sobre el casco Bell M8 que nos va a estar acompañando esta temporada en la Fórmula 4. Bueno amigos, faltan nada más que dos días para que sea viernes y ya estemos en pista en la segunda fecha. Así que bueno, vinimos al taller porque los chicos están cargando el auto para hacerles compañía, tomar unos mates y ver qué está pasando por acá con el auto. Así que acompáñenme. Ya este es la última parte, en el último recorrido de este episodio. Vamos. Bueno, ya estamos acá en el taller. Hoy es miércoles. Como les dije, faltan dos días para ya estar en la pista en la segunda fecha. Acá tenemos el auto atrás que ya está listo para ser cargado en el semi. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito el auto porque vi muchos comentarios que me preguntaron las primeras fechas que cuente un poquito cómo es el Fórmula 4, qué características tiene, que muestre la pedalera. Bueno, ya lo mostré en realidad en el primer video pero se ve que hay algunos que no lo vieron. Así que si lo quieren ir a ver, vayan a verlo que ahí está un poquito explicado también. Pero de paso hoy se los voy a explicar de nuevo y les muestro un poquito cómo está el auto que está igual que volvió de la primera carrera porque volvió sano y salvo y perfectamente. Así que bueno, vamos a dar vuelta a la cámara y les enseño un poquito cómo está el auto que ya mañana va a ir ahí arriba directo al autódromo Roberto Mouras de La Plata. Muy bien, vamos a empezar de atrás para adelante. Como pueden ver, ahí tenemos caja de cambios de 5 velocidades es la caja, 5 marchas, aunque la primera prácticamente no se utiliza. Acá tenemos el motor 1.6 de Volkswagen Audi. Ahí está, bueno, ya todo armado, listo con el motor de carrera puesto y demás. Si seguimos avanzando, bueno, habitáculo que ya lo había mostrado el otro día. Tenemos volante, 3 relojes en el medio reloj de revoluciones. A la izquierda tenemos lo que es el aceite y a la derecha tenemos la temperatura de agua. Ahí, como pueden ver, tenemos la selectora que, bueno, es muy sencilla de usar. Si la corremos hacia adentro y hacia abajo y hacia adelante ponemos la primera. Si la corremos ahí hacia atrás ponemos la segunda, en el medio para adelante tercera, en el medio para atrás cuarta y la quebramos para adentro y ponemos hacia adelante ponemos la quinta. Es realmente fácil, lo que pasa que obviamente esto en carrera se hace más complejo. Y si vamos a la parte de adelante tenemos la pedalera. Obviamente acaba la trompa con el alerón delantero y demás. Pedalera, tenemos pedal de acelerador, pedal del freno en el medio, embrague y el reposapié para cuando no estamos pisando el embrague obviamente no apoyar el pie sobre el pedal porque eso no se hace nunca. Amortiguadores que van de manera interna en el fórmula, parrilla de suspensión, la barra, la dirección y demás, la barra obviamente está atrás, bombas de freno y bueno, básicamente así es el fórmula 4. Como les dije, motor 1.6, prácticamente estándar, no tiene nada de 100% preparado, trabajado. Lo que es la caja que es de 5 marchas, también caja original y el chasis que es un chasis Crespi 25 en mi caso. Bueno amigos, parte de la preparación de todo es obviamente armar la valija, preparar el bolso, dejar todo listo para obviamente mañana tempranito salir para el autódromo de La Plata. Así que es lo que vamos a estar mostrando. Tengo un quilombo bárbaro, fíjense, bueno ahí está el casco que ahora se lo voy a mostrar, le pego acá el co-infinity, ropa, la cama con el buzo. Es todo un caos, esta habitación es un caos. Acá atrás, bueno, está el simulador que en este caso está apagado, así que, bueno, acompáñenme, vamos a armar la valija. Ya voy de jueves a la noche, mañana salimos al autódromo. Así que vamos a armar la valija, vamos a armar todo, vamos a dejar todo listo para mañana a la mañana simplemente levantarnos, desayunar bien y salir para almobras de La Plata. Así que vengan, acompáñenme. Bueno, acá tenemos el casco nuevo que fuimos a buscar el otro día a Infinity, agarramos y le pusimos una hermosa calco acá de frente que dice Infinity. La verdad que quedó muy, muy linda. Estaba probando ahí el tema del Hans y demás porque, obviamente, este casco que es el M8, como les dije el otro día, no tiene los clips de Hans y lo que hicimos fue ponerle clips de la marca Hans original, que, bueno, van con un tornillo Allen. Es bastante sencillo de poner, pero, bueno, tiene que quedar bien ajustado el plieguecito del Hans donde entra, tiene que quedar hacia atrás, idealmente, para que no se zafe, digamos, en carrera o en algún movimiento y demás. Así que, bueno, acá está el casco, como pueden ver, bueno, acá saqué la capucha. Nada, acá tenemos el uso de Gastoy Llanza que se lo tenemos que llevar mañana al autódromo. Tenemos los auriculares, esto que es, bueno, todo lo que viene con el casco, las herramientas del Hans y demás para poner, sacar. Así que, bueno, como pueden ver, el escritorio es un quilombo bárbaro y la cama es peor quilombo que el escritorio. Así que, bueno, vamos a empezar a armar la valija con todo lo que tenemos que llevar. Eso no lo llevamos. Eso se queda acá. El alcohol no se consume. El fin de semana de carrera. Ya tenemos el buzo doblado, planchado, listo, perfecto. No se plancha el buzo. Está ahí. Genial. Vamos a armar la valija. Bueno, vamos a empezar. Acá tenemos estuchecito con los guantes, el cosito de los auriculares y un rollito de cinta por las dudas. Tenemos una remera térmica, calza térmica, capucha ignífuga. La vamos a poner ahí, tranqui en la mochila. Remera térmica ignífuga de Adidas. Ahí va. Pares de medias. Tenemos tres pares para el día a día ahí en el autódromo, tranqui, para cambiarnos después. Y tres pares de medias más largas para correr. Y el buzo, que lo tenemos que tratar de embocar acá, así. Y bueno, ahí entró. Vamos a poner también acá el tema este, que es, bueno, la bolsita esta con todas las cosas de el Hans y los clips del Hans, mejor dicho, del casco. Lo voy a dejar ahí abajo. Eso por las dudas, por si necesito alguna llavecita o algo el fin de semana. Que eso es todo nuevo. Y nada, no quiero que se llegue a salir. Bueno, ahí ya armamos la mitad. Vamos a cerrar esto acá, así, para que quede bien todo. Tiki, perfecto. Metemos cierre. Y ahora tenemos que armar la otra mitad, donde tienen que ir las gotitas, que están acá abajo. Acá están. Vamos a meterlas. Les voy a poner la bolsita, que tengo una bolsita para las gotitas. Así que bueno, voy a acomodar esto y les sigo mostrando. Bien, ahí quedaron en su respectiva bolsa las gotitas. También voy a agarrar mi otro buzo. Este es de karting, no es homologado ni nada. Pero lo voy a llevar porque si llega a llover, puedo usar este buzo con ropa ignífuga homologada abajo. Así que lo voy a poner en el bolso por las dudas, por si llueve. Y bueno, ahora nos falta la valija completar con la ropa que vamos a estar usando el fin de semana y algunas cosas, frazada para dormir, sábanas. Igual eso no lo voy a meter acá dentro porque no me va a entrar. Pero bueno, también tenemos que terminar de organizar el casco, el hands, que eso no va en la valija porque no me entra, lógicamente. Y un par de cosas más y ya estamos. Bueno, ya terminamos de armar todo. Acá está en la cama todo preparado. Casco está bajo el hands, ahí bueno, está el buzo de Lianza. Mochila con la computadora, cámara, bueno, todo lo que necesitamos. La valija acá, cerradita, lista. Así que bueno, ya estamos casi listos para salir. Falta descansar esta noche. Y mañana a la mañana nos estaremos yendo al Autódromo de La Plata para comenzar el segundo fin de semana de carrera después de lo que fue la primera fecha que no fue bastante bien, la verdad, para hacer el debut. Pero bueno, nada, este fin de semana parece que va a estar complicado en lo climático. Anuncian lluvia para el sábado, también para el domingo. Para el domingo un poco más complicado para el sábado. Así que nada, esperemos que nos vaya bien. Gracias a todos por mirar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana. Recuerden seguirme en Instagram, que ahí siempre van a enterarse de todo antes de ver los episodios. Lógicamente, en las historias voy a ir publicando resultados. Voy a ir publicando fotos, imágenes del fin de semana. Así que bueno, si me siguen en Instagram van a poder ir viendo todo lo que pasa en tiempo real. Y bueno, si no, esperarán al episodio y se enterarán de qué pasó en esta segunda fecha de la Fórmula 4 en La Plata. Les mando un abrazo muy grande a todos. Cuídense. Si les gustó, dejen su me gusta. Y nos veremos en la próxima. Chau. Gracias por ver el video.